Hola mi querido Pisces de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que te quedes porque vamos a hacer una lectura temporal, es decir que en este momento que decidiste ver esta lectura es porque puede haber un consejo, un ángel importante para ti, también te recuerdo que es una lectura general para un signo y no aplica para una persona en especial, así que vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles del amor para ti. Mira, mira, mira que bien, mira que bien, aquí nos habla de que muchos de ustedes puedan vivir o ya estén viviendo un periodo de separación con la pareja, que esa pareja, esa persona con la que ustedes han vivido momentos especiales o ya es la pareja como tal, tuvieron que separarse, ¿cierto? No significa que sea una separación para siempre, sino que tal vez tenga que viajar, tenga que hacer un viaje o alguna cosa de negocios, algún proyecto, algo y que vale la pena esperar, vale la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa, entonces deja que todo, que todo esto fluya como tiene que ser, si esta persona se aleja, deja y espera, deja y espera. Claro, claro, tú decides hasta qué momento decides esperar, ahorita vamos a complementar con el tarot y es importante que le des una oportunidad a esta relación, ¿sí? Es bueno dedicar tiempo a la pareja, entonces, ah, pero es que se me está diciendo que se va a ir, que merece la pena esperar, sí, pero también pueden dedicarse tiempo por teléfono, pueden dedicarse tiempo si esta persona tiene que irse, un mes, dos meses, no sabemos cuánto tiempo, pueden dedicarse mucho tiempo antes de que esta persona se vaya por el motivo que tenga que ir, su motivo de trabajo, lo percibo más como motivo de trabajo, pero pues no tienes por qué estar angustiado ni angustiada por eso, entonces disfruten y dése una oportunidad en esta relación, vale la pena esperar, esperar, recuerda que la sincronía divina siempre actúa positivamente, de pronto es un tiempo que los dos necesitan, necesitan para ver, ¿cierto? para probar qué tan es tan fuerte ese amor que si me voy un mes o dos meses, pues mira aquí la carta que nos saltó y es de una espera, de una espera, de una cosecha, mira, 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 acá, es de una espera, de una cosecha, una espera de una cosecha, sigue allí, sigue plantando, sigue sembrando, sigue sembrando ese amor, con paciencia, digamos que esa relación va lento, pero seguro, va lento, o está creando sus cimientos, porque esta persona que viene, si viene, si viene, quiere venir hacia ti, viene con fuerza, viene con propuestas, es una persona con mucho fuego, podríamos estar hablando de un Aries, un Leo, pero lo siento más como una persona de Aries, lo siento, lo siento, lo siento mucho, o un Sagitario, siento también que puede ser esa energía, vamos a mirar, así que, mira, sembrar y tener cimientos fuertes en una relación, eso es muy importante, ya sabes que vale la pena esperar, porque esto va lento, pero seguro, mira, 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 qué hermosura de cartas juntas, mira, tenemos las cartas del alma y la llama gemela, alma gemela, llama gemela, que cuando esa persona viene, viene, van a venir a celebrar, porque esa persona viene a darte una propuesta sentimental para ti, vienen a compartir, mira, el alma y la llama gemela, esa persona para ti, por eso te dicen los ángeles, vale la pena esperar, darte una oportunidad en esa relación, porque están sembrando, sembrando esos frutos, para después venirlos a recoger, a disfrutar en armonía, en comprensión, van a disfrutar juntos de todo lo que hagan, van a trabajar juntos, van a compartir, van a disfrutar de sus pertenencias, aquí tenemos esta carta de la llama gemela, y que vienen a compartir, a compartir, a comprometerse los dos en esta aventura, en esta aventura amorosa, que veo que es para mucho tiempo, vamos a seguir aquí, mira, mira, qué lindo, mira, qué lindo, aquí tenemos este cambio de ciclo, este cambio de ciclo, nos puede estar indicando esa renovación de esa relación, porque mira que viene con todas esas tres cartas juntas, te cuento que para que salgan juntas, difícilmente, pues es de una en un millón, por decirlo de alguna forma, aquí viene un cambio, una transformación, que no viene de cero, o sea, vienes a un nuevo ciclo, esa persona viene a un nuevo ciclo, esa persona está meditando, está meditando en la forma como va a venir hacia ti, está pensándolo porque, porque si tú decides esperar, viene algo bueno, viene algo bueno, aunque esa persona está en proceso de meditar, si viene con una relación con todo contigo, tiene de pronto un poquito, un poquito de miedo a perder cositas que ha construido a nivel material, pero ya vas a saber que con toda esa energía que irradian ustedes, o sea, es que me encanta, no me canso de mostrarte estas cartas, con esta energía que los dos pueden construir, le vas a poder brindar paz, tranquilidad a esa persona, de que de pronto si tiene que dejar algo material atrás, pues no va a haber ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto, dispuesta también a compartir y a crecer con esa persona a nivel material, vamos a ver mensaje de Los Ángeles, mira, aquí te habla que en un año, ¿cierto? Viene ese éxito, ese éxito, ese cambio, ese cambio positivo para ti en esta relación, y obviamente también es positivo para esa persona, así que pídele, pídele a Los Ángeles, pídele a Los Ángeles para que te dé estabilidad emocional en este momento, en este proceso, ¿por qué? Estamos hablando de un proceso de construcción de relación, que es un año en donde se renueve este nuevo ciclo, en donde están haciendo nuevos movimientos, y vamos a mirar a qué ángel, vamos a pedir acá la guía del ángel, de cómo debes comunicarte con ese ángel, con qué ángel debes comunicarte, y la idea es que conectes con estos ángeles en la noche, antes de dormir, vas a hacer esa oración, esa meditación, porque es en la noche cuando conectamos con el inconsciente, vamos a mirar, qué ángel, el ángel de la paz, pídele a tus ángeles, al ángel de la paz, y dice, y dice, abro mi corazón y descanso en la paz del amor divino, copia esta frase, prácticala durante 21 días, igual la conexión con los ángeles debe ser permanente, recuerda que los ángeles siempre están allí, pero hay que llamarles, ellos se alegran, se honran porque tú los llamas, porque los llamamos, ellos quieren venir a ayudar, pero si nosotros no los llamamos, simplemente ellos están allí y observan, entonces pídele a los ángeles que te den la paz y la tranquilidad con esta frase, cópiala y medita en ella, en las noches preferiblemente para que puedas llevarla a tu inconsciente, a tu yo superior, y para que te puedas dar la paz en este año en donde llegue a ese éxito a nivel sentimental, que tanto quieres tú como esa persona, así que me encanta esta lectura para ti, te deseo mucho éxito, Pisces, te recuerdo que te suscribas a mi canal, si aún no lo has hecho, para que puedas disfrutar de estas lecturas semanales que tengo para ti, con mucho cariño, mucho éxito y un fuerte abrazo.